Bien, me he puesto aquí para que veáis un poco el tamaño de la pantalla La verdad, se ve muy bien, muy buenos colores Y no tenemos ningún tipo de delay ¡Vamos! Buenos amigos, ¿qué tal? Nuevo proyectero en el canal Zandil TD97W Son ya 34 vídeos sobre proyectores Si queréis una recomendación más personalizada Bien, podéis hacérmelo llegar a mi correo electrónico infinitoalep.yahoo.es O dejarlo por aquí abajo, también a Instagram Donde queráis, estaré tratando de contestar Todos los mensajes. Tenemos aquí un proyector 4K 1080p nativo Con wifi de doble banda, 2.4 Y 5 GHz. 7800 lúmenes Y una relación de contraste de 15.000 A1 viene con Android 9.0 Algo que está muy bien, Bluetooth 4.2 Y soporta el Dolby AC3 audio, algo más que necesario en cualquier Proyector a día de hoy yo creo Porque si no tiene Dolby AC3 audio Vamos a tener problemas con el sonido Corrección trapezoidal 6D, tenemos la de dos lados Y la de cuatro esquinas También trae zoom, vale, con lo cual Si se nos queda muy grande la pantalla lo vamos a poder hacer más pequeño Va del 100 al 80% El sistema de enfriamiento Es muy avanzado, con lo cual va a permitir Que la lámpara dure un montón Llega hasta las 50.000 horas, algo prácticamente Inacabable. Tenemos aquí dos altavoces Estéreo de 5W y Aquí contamos con la versión superior del sistema Que es la TD97W Pero tienen dos versiones más Una más básica y sencilla, que también es más barata Que viene sin Android ni Wi-Fi Y otra que se llama multipantalla Que viene sin Android y sin Dolby AC3 Os recomendaría que si coges alguna Que sea esta porque es un poco más cara Pero es a la vez más completa Bien, por todo esto amigos Me ha parecido un proyector digno de traer al canal Y aquí lo tenemos Así que vamos a comenzar con el unboxing Y lo sometemos a esas duras pruebas Como siempre realizamos Pero si os parece, antes de nada Os dejo con un pequeño mensaje de nuestro sponsor CaseFan es una plataforma en línea para productos digitales Ofrece códigos de licencia de software Como Windows 10, 11 y Office A un precio súper reducido A un precio de distribuidor Son claves funcionales Que quedan ligadas a la placa base O al procesador Si no cambias ninguno de ellos Las conservarás para siempre en tu equipo Y de ocurrir lo contrario Por un precio tan económico Podrás obtener una nueva sin problema alguno Son perfectamente legales Y si utilizas alguno de mis códigos Podrás obtener desde un 50 hasta un 66% extra de descuento Comprar es muy simple Entramos a la web Añadimos en este caso Windows 10 Pro al carrito Ponemos el código RKM50 Y listo, aplicado el 50% Os quedan tan solo 7,59€ El envío es inmediato Tiene múltiples opciones de pago como Paypal Y si no estás satisfecho con el producto Obtendrás un reembolso gratis Si entras directamente a mi página de ofertas de primavera Verás todas las ofertas que hay Con sus códigos de descuento correspondientes Te dejo este y de todas formas Todos los links y códigos más relevantes Aquí abajo en la descripción Y ahora sí, ¡vamos con el vídeo! Bien, tenemos aquí la caja con un dibujo del proyector Que es 1080p nativo LED Shures Si giramos a este lado vemos la marca Zandil Y de este otro lado tenemos algunas otras especificaciones Bien, la caja la vamos a poder utilizar a modo de maletín Sin ningún problema Es bastante resistente Así que vamos a abrirlo Echamos un vistazo Y lo primero que vemos es algo de papeleo Tenemos aquí una tarjeta de garantía Tenemos por aquí una guía de inicio rápido Por si queremos ya utilizarlo En la mayor brevedad posible Vale, si os fijáis Aunque en la caja ponía TD97 Aquí vemos el verdadero modelo que tenemos delante El TD97W que viene con Android Continuamos viendo a ver que más cositas trae Así que sacamos para afuera Vale, tenemos un cable para dar corriente Dentro de esta bolsita y con sus protecciones Viene un cable HDMI Tenemos también un cable AV Vale, y tenemos también un mando Para navegar por sus funciones Bien, vamos a echar un vistazo ahora A lo que es el proyector Se ve bastante grande A ver, a ver, quitamos, quitamos Bueno, visto por delante Vemos el diseño que tiene Esta telita le da un toque bastante elegante Tenemos aquí el sensor de infrarrojos Y esta goma que protege Lo que sería la lente Que tiene muy buena pinta Si giramos a este lado Vamos a tener por aquí Una rejilla para la disipación de calor Una gran rejilla Bien, y si giramos hacia este otro lado Tenemos también aquí una gran rejilla De disipación de calor Algo que está muy bien Porque el que sea tan grande Va a permitir que refrigere mucho mejor Si tiramos por aquí Como veis Tenemos un gran filtro protector antipuelvo Para que no tengamos ningún problema Se extrae y se pone con facilidad Esta es la parte trasera Que lo personal a mi me gusta mucho Porque tiene aquí un gran espacio Todo liso Con lo cual ayudándonos de alguna pieza Como por ejemplo una taza Si lo colocamos aquí Nos va a permitir hacer todas nuestras conexiones Y podemos poner el proyector así Para ver una película desde la cama Por ejemplo en el techo Algo que a mi me gusta un montón Pues bien, continuamos viendo Y tenemos aquí lo que parece ser un altavoz Y todas las conexiones La de corriente, dos USB Dos HDMI AVI auriculares Y también el RJ45 Para conectar por cable Esta conexión ya nos está hablando De la calidad de este proyector Muy pocos la traen Y con lo cual vamos a poder pasar Del wireless Y conectar directamente por cable Obteniendo así la conexión más rápida Sólida y estable Que podemos obtener en este aparato Parte inferior Tenemos las cuatro gomas Para apoyo en superficie plana o mesa Si las retiramos Tendremos los tornillos Para poner un soporte universal También tenemos aquí el ajuste de altura Vale, que se puede modificar Pues girando Y esta etiqueta Os lo pongo así Para que lo veáis Si queréis más de cerca Como veis viene con tres tornillos Para que lo podamos abrir Y proceder a la limpieza también Del proyector También tenemos aquí El modelo TD97W Pues bien amigos Hemos visto todo Así que sin más Vamos a la estantería con él Lo prendemos Y a ver que tal se porta Bien, antes de nada Como veis conecto el Chromecast Y el Fire TV Stick Tenemos la lucecita en rojo Y al encender Cambia a color verde Y vamos allá Encendemos Ahí va Ostras Y ahí vamos Primera imagen Arrancamos La verdad Buena sensación Es una imagen colorida Y luminosa Fijaos también En esta animación Que para ser una piel De Android Está muy muy bien En la franja violeta Si os fijáis Hace un efecto como de agua Está bastante chulo Bien, nos van saliendo Algunas recomendaciones Por ejemplo En Prime Video También tenemos aquí Algunas aplicaciones Que me imagino Son principales Algunas que hemos utilizado Recientemente Y después Distintas recomendaciones De vídeos populares Películas Trending topic En deportes O algo para contenido familiar Family friendly Tenemos también por aquí Algunos jueguillos Parece ser Hemos echado ya Un pequeño vistazo A esto Vale, como veis Se me sale un poquito Fuera de mis márgenes Llegando a las almohadillas de Foam Yo lo primero que haría Es ajustar el zoom Cogemos la tecla De las tres rayitas Y nos vamos aquí abajo Donde dice zoom Yo lo voy a poner aquí En el 98% Desplace justo un poco Hasta la columna Y ahí me coge perfectamente Os recuerdo que tengo Que yo estoy proyectando En lo que es la pared Directamente Y es de un color Un poco amarillento Pero bueno Como veis Se ve perfectamente Me gusta mucho Luego lo que voy a hacer Es entrar en la rueda dentada También en el mando Y aquí estamos En los settings Ahora me iría a tema De ajustes de idiomas Y aquí hay alguna cosa Un poquillo extraña Que mola bastante Parece ser que podemos Utilizar un ratón Desde aquí Habilitando esa función Vámonos al lenguaje Ahora si ponemos El español de España Y damos un poquillo Hacia atrás Ya tenemos nuestro idioma Vamos ahora Configuración de red Va bastante rápido Se nota fluido Este proyector Me voy a conectar A mi red De 5G Por wireless Vale, perfecto Conectado Vale, me parece increíble Lo rápido que va Y la cantidad de opciones Que tiene Como por ejemplo Podemos añadir Una red nueva de Ethernet También ajustes de Proxy IP y demás Tenemos aquí Un montón de opciones Lo siguiente que suelo hacer Es buscar alguna Actualización en línea Pero parece ser Que este proyector Solo admite Una actualización local A través de una SD Card Así que de momento Esto lo vamos a obviar Yo lo que haré ahora Es volverme Hacia atrás Y ahora creo que Si tenemos ya Algo Una experiencia más personalizada Como veis Tenemos aquí Facebook Youtube Netflix Spotify Prime Video Ya en el momento Que nos hemos conectado A la red Él ha hecho ya Unos ajustes personales Bien, aquí estaríamos En la página de inicio Pero como veis Tenemos distintas pestañas A la izquierda Tenemos una de búsqueda Para encontrar aquello Que deseemos Tenemos también aquí Una reservada Para aplicaciones Vídeos Música Y ahora también Nos vamos desde aquí A Settings Podemos actualizar La aplicación Desde aquí Tenemos estas dos VLC que ya viene instalada Vale, está actualizando Se nos dice que hay una actualización Se instala Perfecto, ya está Y desde aquí Podremos entrar también A los Settings Que bueno, vienen siendo Lo mismo que hacerlo Desde la ruedecita En el mando Y lo siguiente Que quiero hacer ahora Es entrar a una película Y ver qué tal se ve Y cómo se escucha También si soporta El Dolby AC3 Audio Tal y como os comenté Para ello Para evitar temas de cuentas Y demás Me voy a ir aquí Al source Y entramos ya En HDMI 2 Aquí tengo conectado El Fire TV Stick Así que vamos a poner Una peli Y tiene una imagen buena El sonido La verdad es que también Está bastante guay Que os acerco el micro Para que lo escuchéis mejor Como veis ahí estaba En modo estéreo Vamos a poner el Dolby Digital Plus Le damos al Play Y ahí tenéis la prueba Os recomiendo que En este proyector Pongáis siempre que podáis El Dolby Digital Plus De todas formas Yo siempre os recomiendo Que conectéis Un equipo externo Y así ya tendréis Un verdadero Cine en casa Y entonces Sí que sí amigos Tendremos un verdadero Cine en casa Vale Fijaos en la imagen Que tiene unos negros Muy puros La verdad es que se ve Muy bien Esto es algo muy bueno Y en imágenes claras Lo cierto es que También realiza muy bien Su función Lo cierto es que se ve Muy muy bien Este proyector Me gusta mucho La imagen que tiene Bien Este proyector Está lleno de sorpresas Y una de las cosas Que más me gusta Vamos a parar la imagen Para comprobar La diferencia Es lo siguiente Si cogemos ahora el mando Y pulsamos la tecla M Vamos a tener Aquí unos settings Vale De display Y de picture De lo que es La imagen Si pulsamos en display Va a permitirnos cambiar Entre estos distintos modos Pero lo interesante Viene aquí Ya que esto no lo tienen Todos los proyectores Estamos en modo de imagen Estándar Podemos hacer algunos cambios Aquí Y en el momento En que los hagamos Ya se va a cambiar Al modo de imagen Usuario Es inteligente Vale El cambio se hace De forma instantánea De todas formas Vamos a poder realizar Los cambios Si entramos aquí También de forma manual Ahí está En usuario Que como no hemos tocado nada No se nota la diferencia Estamos en modo estándar Fijaos ahora Cuando pulso el modo vivo Ya los colores Lo que es el brillo De atrás Se pone todo Como más luminescente Ahí estaríamos En el modo deportes Nos vamos ahora Al modo películas Que es ahí Como un poquillo más apagado Con otro color Y otra temperatura De color también Y aquí tenemos El modo juego En el momento en que lo cambiáis Aparte de que os fijéis En la imagen En el cambio que se realiza También lo vais a poder visualizar Aquí a la derecha Como veis Tenemos el contraste en 40 La saturación en 55 Y la claridad en 5 Podemos ajustar también La temperatura de color Desde aquí En rojo, verde y azul Y también Si no nos gustan Los cambios que hayamos realizado Podemos restablecer Los valores predeterminados Yo lo voy a dejar En el modo estándar Pero que sepáis Que podéis realizar Un montón de cambios En la imagen Esto es algo Muy muy bueno Bien ahora De lo que tengo ganas Es ver que tal se ve El Chromecast 4K Con Google TV Así que vamos a entrar En el Source Y entramos en HDMI 1 Bien este Chromecast es 4K Pero como sabéis Este proyector Lo admite Lo reproduce Vale estamos en HBO Y voy a poner alguna peli Pero que no sea demasiado reciente Porque ya me ha saltado El copyright Incluso por ese motivo Así que a ver Vale con esta no he tenido Ningún problema Así que os la pongo Es la de 30 monedas Que aprovecho para recomendaros Una serie muy muy buena Si os gusta el terror Y es de Alex de la iglesia Fijaos se ve estupendamente Se escucha perfecto Ya sabéis que aquí Necesitamos Si o si El Dolby AC3 Vamos ahora a Disney Plus Vale tenemos aquí La peli de Pinocho Que está súper chula Es de animación Se ve muy muy bien Fijaos que inmersivo es Verla en un proyector Como este Está muy muy guay Para disfrutar Con los más peques En una tarde de domingo Lluviosa como hoy Claro que sí Momento esperado Vamos a conectar La Play 5 Claro que sí Bueno y fijaos en este detallito Arriba a la derecha Debajo de HDMI 2 Dice que estamos en 2160p UHD Esto no ocurre Con todos los proyectores Algunos dicen que es 1080p Cuando estamos en Play 5 Y obviamente Tenemos mayor resolución Increíble Detecta el proyector Como si se tratase De un monitor HDR Wow Que bien se ve amigos Fijaos Le he dado algunos cambios Vale un poquito más de brillo Y más claridad Es una auténtica pasada Mola Bien jugamos a 60 Hz Pero tengo que decir Que no tenemos ningún tipo de lag Ni nada Es una pasada jugar aquí Es muy inmersivo Vale ya sabéis Que hay gente que se pone Tres pantallas Otros con Ultra Wide Yo mismo tengo una De 41.5 pulgadas En el PC Pero para jugar en consola La verdad es que Hasta casi prefiero esta Porque es súper grande Te la puede llevar A cualquier lado Es una gozada amigos Vale vamos a configurar El Bluetooth Para ello voy a utilizar Mi barra de sonido Esta Las ACOPS Que tenemos aquí Así que entramos en Configuraciones de Bluetooth Añadir accesorio Wow La ha detectado ya Increíble Obviamente estaba En modo vinculación Le digo que sí Vinculando Bien se ha conectado ya Increíble Ha sido súper rápido Bien vamos a hacer Una prueba de sonido Para ello vamos a entrar Aquí en YouTube Que he tenido que instalar Le decimos que abrir Perfecto Está entrando Bueno se escucha perfecto Va excelente Ya dependiendo del equipo Que tengáis conectado Ahí queda En este caso Como yo tengo El otro equipo de sonido Conectado por Jack En el momento En el que apago Este altavoz Ya se conecta El otro automáticamente Y si vuelvo A encenderlo Le va a dar prioridad Al Bluetooth En el momento En que se conecte Hace el cambio Solo automáticamente De nuevo Al altavoz Bluetooth Bien yo tengo Un dispositivo Android Así que vamos a ver Como se realiza La conexión Miracast Para ello Lo primero Vamos a configuración De red Y vamos a comprobar Que estamos conectados En la misma red Wi-Fi Esta es la primera Comprobación Que tenemos que realizar Lo siguiente Que tenemos que realizar Es bajarnos Aquí mismo Hasta aquí abajo Y desactivar Esta opción El HDCP Nos vamos ahora A la página principal Y desde aquí Entramos en Aplicaciones Y ya en mis aplicaciones Tenemos el Miracast Entramos Como veis Está a la espera Ya de un dispositivo Para conectarse Ya en este momento Vais a buscar En vuestro dispositivo Android Lo que es el Screen Mirroring En Samsung Se llama Smart View Y en cuanto le he dado Como veis Ya lo ha reconocido Nos dice Si queremos duplicar pantalla Le damos aquí Probamos ahora Esta conexión Está conectándose Bien, perfecto Como veis Se ha realizado ya Y es muy rápida Desde aquí Podemos ya visualizar En pantalla completa Nuestras fotos favoritas Y bueno Vamos a realizar ahora La prueba del vídeo A ver que tal va Ahí lo tenéis Bueno Como veis La transferencia Entre móvil y proyector Funciona Aunque se ve No sé Algún pequeño tironcillo Pero bueno Bastante bien Bien Lo último que nos falta por ver Vamos a echar un vistazo A todo lo que tenemos por aquí Configuración de red Ya lo habíamos visto Ajustes de idioma También Configuración de proyección Y aquí tenemos Algunas cosas Bastante interesantes Y ahora tenemos La proyección normal Podemos poner el proyector Al revés Es decir Detrás de una tela De proyección Quedaría esta imagen Podemos también Ponerlo colgado en el techo Como os he comentado antes Y quedaría así Y podríamos ponerlo En el techo Colgado por detrás De una tela de proyección Y quedaría así Vale Funciona muy bien eso Aquí es donde teníamos También lo del zoom Y ahora os voy a enseñar Una cosa muy importante Que es la corrección Trapezoidal Que como os había comentado Tiene dos tipos Diferentes La de cuatro puntos Este tipo de corrección Trapezoidal es así Nos dice que El círculo central Cuanto más perfecto sea Mejor es la imagen Ya dependiendo De donde tengamos puesto El proyector Pues podríamos tirar De este tipo de corrección Ahí estaría al máximo Y después ya tenemos Este otro tipo de corrección Que es la horizontal Y vertical En la que podríamos Desplazar la imagen así Y así también De esta forma Hacia un lado O hacia el otro Vale Está bien Por si tenemos que tener El proyector en el suelo O en algún sitio Así que sea un poco raro Pues tiramos de este tipo De correcciones Trapezoidales En Acerca de Tenemos toda la información Como que por ejemplo Tenemos la versión De Android 9.0 Que es esta Aquí podemos ajustar la fecha Yo lo tengo en automático Lo que sí que también A lo mejor necesitáis cambiar Es la zona horaria Porque tiene un montón de ellas Y viene puesto de China Vale El restablecimiento de fábrica Por si queremos venderlo O alguna cosilla Pues bueno Aquí podemos borrar todo Bien Aquí tenemos todas las aplicaciones Que tenemos instaladas En el proyector Que ahora son estas Y desde aquí podemos entrar Y realizar algunas acciones Como forzar detención Borrar caché Borrar datos Lo que necesitéis Esta opción Que me parece muy chula Podemos decirle al proyector Que es lo que queremos Que haga una vez que se inicia Vale Ahí está en el modo de espera De encendido Pero aquí podemos decirle Que queremos que inicie Con alguna de estas aplicaciones Por ejemplo Youtube Bueno como a veces me pedís Que ponga una luz Para ver que tal se ve Como veis Aquí tenemos una luz Un poco tenue Sin embargo Se ve perfectamente Bien amigos Llegamos al final del vídeo Tengo que decir Que me ha gustado este proyector Lo podemos poner así Y proyectar en el techo Ver películas Desde la cama Ya que tiene esta forma lisa Aquí detrás Y esto es algo Que no tiene precio Es un proyector muy completo Y tiene un poco de todo Tenemos el Dolby AC3 Algo muy importante En un proyector También tiene una imagen Muy buena Yo creo que reseñable Lo más destacable Probablemente es que Los negros son muy puros Y esto lo hace muy inmersivo También si no nos gusta Demasiado la imagen Tenemos distintas escenas Por las que podemos Ir cambiando O también realizar Los ajustes manualmente El contraste El brillo La luminosidad Algo que está genial También tenemos un zoom Que va a actuar también En el menú Algunos proyectores Tienen zoom Pero solo actúa En las películas Cuando estamos viendo Una película Pero en el menú Se queda súper grande Y se sale de los márgenes En este no Vale Gracias al Android 9.0 Que tiene Actúa ya en todo momento También la corrección Trapezoidal Es de lo mejor que existe 6D Tenemos lado a lado Los cuatro puntos Las cuatro esquinas O sea Totalmente increíble ahí Vale No tengo ninguna queja Muy destacable Probablemente el sonido Pero esto sucede Con todos los proyectores Siempre os recomiendo Que conectéis una barra de sonido O un 5.1 Surround Lo que podáis Vale Un home cinema Conectadlo Porque los proyectores Cogen bastante calor Y tienen una serie De ventiladores Que emiten un poco de ruido Y oye Cuanto mejor sonido tengamos Más nos va a gustar Ver la película Vale Esto siempre lo recomiendo En todo tipo de proyectores Y os recuerdo Que tenemos aquí también Una entrada de RJ45 Con lo cual Si queremos Vamos a tener una señal Sólida y estable En este proyector Por todo esto Pasa a ser Un producto Absolutamente recomendado En el canal Os dejo los enlaces Abajo en la descripción Para que podáis Echar un vistazo Y haceros con él Y esto ha sido todo amigos Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y lo habéis pasado muy bien Si ha sido así Dedito para arriba Activad la campanilla También si no queréis perderos Ni un solo vídeo De los siguientes Que vienen al canal Que prometen un montón Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y lo habéis pasado muy bien Nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego ¡Chao!